Este fin de semana se realizó en el municipio del Socorro el tercer festival departamental del café, el cual contó con la presencia de diferentes alcaldes de los municipios, autoridades civiles y militares y delegaciones que participaron de los diferentes eventos que preparó el comité departamental de cafeteros. El alcalde de los Socorranos, Alfonso Lineros Rodríguez, entregó el balance luego de finalizados los tres días del festival. Me siento muy orgulloso porque, la verdad, esto ha sido un éxito total para el Socorro y para la provincia y a nivel departamental. Me le quito el sombrero al comité de cafetero municipal, departamental y nacional por la grandísima labor que se desarrolló y felicitar a todos los municipios que vinieron a acompañarnos en este hermoso, ya no festival, sino carnaval cafetero. A su vez, se realizó la premiación del décimo concurso de la mejor taza de café y la premiación del mejor concursante vestido de Juan Valdés. Es un orgullo muy grande y a la vez una responsabilidad, porque es representar a todos los cafeteros de Santander. Es una responsabilidad grande que asumo con mucha felicidad, con mucho orgullo, pero especialmente con mucho respeto por los cafeteros de Santander. El ganador del concurso Mejor Vestido de Juan Valdés contó un poco de cómo preparó este personaje para el concurso que se ha vuelto tradicional en este festival. Bueno, la preparación se va haciendo a medida que va pasando el tiempo y de los conocimientos que uno adquiere, el estar cerca de los cafeteros, el estar envuelto en toda la participación de lo que tiene que ver con la parte cafetera de los municipios y estar en estos eventos, ya ha venido participando de varios eventos, conocer uno la idiosengracia del Juan Valdés colombiano, del cafetero como tal, eso es importante y eso lo va haciendo a uno y estos eventos muy maravillosos, muy importantes, porque le dan la oportunidad a que personas campesinas, comunes y corrientes tengan estas oportunidades y se destaquen por su trabajo y por su dedicación.